Canción número 6, título Un mundo mejor, autores Pablo Herrero y José Luis Armenteros. Dirige el conjunto rítmico del festival Juan Carlos Calderón. Cantan Estíbal y Sergio con Mocedades. ¡Gracias! Si quieres tener un mundo mejor, si ofreces tu amistad, si sabes compartir el dolor, si sabes esperar, si ofreces lo mejor que hay en fin, con fe y sin vanidad, es seguro que hallarás el amor que enseñas en contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!